...escarbar en estos asideros históricos que quedaron de nuevo invisibilizados en muchas ocasiones, pero que cuentan y contienen fabulosas historias, ¿no?, de todo el movimiento del 68. ¿Cómo fue? Yo tuve la suerte de ir caminando y encontrándolas a ellas. Era como que ahí estaba bien importante, nada más, tocar a la puerta, ¿no? Te digo, por ejemplo, Reinaldo no había contado historia en 50 años, ¿no?, y de pronto se animó, para la suerte mía, ¿no? Este, sacó sus archivos, sacó sus escrituras, sacó su espía que le habían escrito cuando estuvo en la cárcel, entonces, Planacha, pues, bueno, es un personaje que hasta la fecha está al frente del comité de la memoria del 68, hay gente que ya no alcanzamos, a ver, se murió. También, fíjate, alcanzamos a entrevistar a Erlina Sánchez Laurel, ella era estudiante de la Escuela de la Esmeralda de Arte, y el director de la Escuela, que era un gran hijo, le dio la llave, dijo, tenemos que cerrar la escuela, pero te doy a ti las llaves para que hagan todos los stencils y grabados, y lo que quieran, siempre y cuando cuiden los aparatos, ¿no? Y ella estuvo a cargo de eso, y imagínate, la producción artística de ese 68, ambolas, carteles y todo, hoy son pues y de las otras, ya.